¡Bienvenidos a Flip TV, el festival de Ángeles Técnicos más abiertos! Este tipo de iniciativas en las que realmente se toma el llamado teatro off y quizá el off-off y se le pone en un lugar protagónico, pues es muy interesante. ¡Bienvenidos a Flip TV, el festival de Ángeles Técnicos más abiertos! ¡Suscríbete al canal! Y ahora veo que hay mucha gente que de repente se ha unido a esa batalla que ahora llaman low cost. Antes se llamaba a pedirle a los amigos y a los colegas un poco de dinero para poder hacer algo. Ahora es low cost y con funding. Antes era ayuda. El mundo estaba muy globalizado por las redes sociales y sabíamos que era un festival importante. Estamos muy contentos de estar participando en un clinch. Nos da mucha alegría. Sí, sí, sí. El espacio es increíble y toda la gestión que tiene el espacio también es muy bueno. Este tipo de concurso afecta a la danza. He dicho que es súper dancístico y entonces creo que el clinch no puede estar en mejor marco que este. También creo que al haber estado en los clinch de Edimburgo, de Ámsterdam, de Aviñón y tal. Y volver a sentirte como en comunidad. No estamos solos, somos muchos más. Y este año creo que el grado es mayor, más interesante. Se está afianzando algo que nació el año pasado que me parece exactamente lo que necesitamos aquí. Que no se interesa tal vez que me he hecho fringer. Es lo que mola. Yo soy fringer total. ¿Para qué? ¿De qué tipo de uso de rato sin fringer? Yo, la mi fringer. Yo soy fringer. I'm fringer. Todos somos fringers. Menos tu cuñado. Tu cuñado no es nada fringer. Nada fringer. Pero ni esto.